Hola, ¿qué? ¿Haciendo vida sana? Tú estarás muy satisfecho, pero quizá tu cuerpo no lo esté tanto. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame a echar una partida. Nuestro cuerpo necesita los aportes necesarios para funcionar correctamente. Si fumamos, no restamos oxígeno y fijamos en nuestro cuerpo todo tipo de sustancias perjudiciales. Si ingerimos demasiadas grasas saturadas, estamos poniendo en serio aprieto a nuestro corazón. Si usamos del alcohol, maltratamos a nuestro hígado y a nuestra presión arterial. Y si lo juntamos todo, quizás la partida acabe antes del tiempo. Ahora que has visto tu cuerpo por dentro, ¿tomarás medidas? Doctor, ¿qué le prescribe a nuestro amigo? Vemos que has hecho caso de los consejos del doctor y llevas una vida sana. A que el ejercicio y la vida sana hacen que te sientas mejor. Tienescalo? La comen Preis.